¡Aplausos! Todos los días mirando la puerta y una ventana A ver si sale la novia, si acaso le da la gana Dichoso el hombre casado, aunque lo estripe un costal Pero despierta de noche, saca la mano y ahí está Señor, ¿cuándo será ese cuándo? Que me case con una trocenera Y sacarla tranquila para randear Y sin miedo a mis cuñadas y mi suegra Y con las suegras de hoy día ya no dejan hacer nada Se mantienen esgateando con cuatro o cinco cuñadas Y las mujeres de hoy día cuando uno les pide un beso Le contestan muy tranquila, no señor, no como de eso Algunas sacan la mano y le pegan una palmada Y tiene que salir tranquilo con la jeta bien hinchada A conversar con la cama o acariciar una almohada Dichoso el hombre casado, aunque lo estripe un costal Pero despierta de noche, saca la mano y ahí está Ay, señores, ¿cuándo será ese cuándo? Que me case con una trocenera Y sacarla tranquila para randear Y sin miedo a mis cuñadas y mi suegra Algunos casados dicen que es muy duro el matrimonio Pero el pobre solterón está llevado el demonio Borracho como una mica, hablando como una lora Diciendo que tiene plata y nadie le para bolas Y los casados tranquilos abrazando a la señora Dichoso el hombre casado, aunque lo estripe un costal Pero despierta de noche, saca la mano y ahí está Ay, señores, ¿cuándo será ese cuándo? Que me case con una trocenera Y sacarla tranquila para randear Y sin miedo a mis cuñadas y mi suegra Ya estoy todo boquiabierto y me estoy volviendo Visco de ver tantas minifaldas y más cuando hacen carrizo Así es pues que la que quiera ya mismo meto la pata Porque es que me tienen loco con esa chor y esa bata En todo caso, señor, el matrimonio es muy santo Eso tiene que ser bueno cuando se consume tanto Quiero tener una Eva como la que tuvo Adán Así es pues que la que quiera aquí está su mejoral Aunque digan que estoy loco Aunque me estripe un costal Pero despierto de noche, saco la mano y ahí está El señor es cuando será ese cuándo Que me case con una trocenera Y sacarla tranquila para randear Y sin miedo a mis cuñadas y mi suegra Y sin miedo a mis cuñadas y mi suegra